Patricia, ¿estás para romper hielo? No. Te lo pregunto con mucho respeto. No. ¿Estarías de acuerdo con una legalización del corto de Milley? Yo creo que la legalización de la prostitución de Javier Milley es un total y absoluto fracaso. Porque Javier Milley en 20 años nadie lo tocó. Si lo ves, te querés morir, no existe. Chica que lo tocó nadie, absolutamente nadie. Intocable. Quiero ir a ver Espineta. ¿Sabes las canciones en serio? No. ¿Probaste alguna vez? Sí. La marihuana con porno de uruguayos se voltea rápido. ¿Cuál es la escena al momento que te convierte en Pato Burric? Un día estábamos en lo de Tini y de golpe Javier Milley me pidió 100 millones de pesos. Y entonces yo le dije no. Entonces le entra a pegar a Tini, pero mal. Le digo correte. Lo corrí. Agarré el micrófono y dije tengo droga. Y dejaron de pelear. ¿Sos creyente? Yo soy Patricia Bullrich, tomo vino, me gusta, ceno con vino. Patricia, gracias por venir. Todos los fines de semana, marihuana con un vino terrible. La última pregunta es, ¿qué te preguntarías? Te lo pregunto con mucho respeto. No.